Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de las tendencias para 2022 en Personal Running. El año pasado aventuré que 2021 sería el año de la jeringuilla y si habéis visto algún noticiario supongo que habéis visto que no me equivoqué. Y en este año creo que será el meta año, el 2022 será el meta año porque vamos a ver mucho todo eso del metaverso, que ahora explico un poco de que va. Bueno, yo distingo ocho veces. La primera, la primera es conectar, es mantener la mirada, lo que estoy haciendo yo ahora. Liquidemos el PowerPoint de una vez por todas. La segunda, preparémonos para un mundo mucho más personalizado, para un mundo mucho más a tu medida. Eso tiene mucho que ver con el metaverso. El tercero, no lleves logos, no los necesitas. Tu marca, recuerda, eres tú. El científica, una mezcla entre físico y digital. El quinto sería, humanicemos las marcas como una misión. Es decir, todos somos embajadores de marca. Sexto, pensemos en los contenidos con los cinco sentidos. Si lo leo, lo escucho y lo veo, será mucho mejor que no si lo hago solo en una vez. El séptimo, hagamos que el propósito sea algo que no sea decorativo. Más activismo, menos pasotismo. Y el octavo y último es cura lo mejor que puedas o crea. Genera valor, genera expectativa. No seas un espectador pasivo. Bien, espero que te haya gustado este pequeño resumen, pero por supuesto lo he desarrollado mucho más en el podcast y en el post del blog. Nos vemos la semana que viene.